Pues empecé a fumar desde los 16 años, me fumaba una caja y media diaria. No fumaba, pero luego los problemas, digamos económicos, se me llegó a una crisis media mala para mi trabajo. Pues estar pensando, me imagino, ¿no? Y empecé a fumar de a uno y pues ahí le seguí, llegué hasta fumar, hasta como una cajetilla y media en el día. Manuel Robles y el señor Ramón Ramírez han logrado vencer su adicción al cigarrillo. Se decidieron y aceptaron la ayuda de Centros de Integración Juvenil, donde tienen un programa de recuperación para la adicción al tabaco. Es que yo era de las personas que me subía a mi pick-up y empezaba a fumar y fumar y fumar. Y ya, en mi casa no fumaba adentro, pero me salía afuera, pero tomo el aroma. Y mis hijas, pues, ¿tabaco no vas a ir a verlo al centro? ¿Por qué qué? Porque hueles muy feo. No puedo comer cosas con mucha grasa, no sé. Antes me encantaban los chilaquiles, ahorita no los puedo probar. Me dan un asquillo. Pero después de dejar de fumar sí se nota demasiado el cambio. Tardé seis semanas en dejar de fumar. No es fácil, pero sí se puede. El tratamiento en Centros de Integración Juvenil se enfoca en una terapia cognitivo-conductual. Además, realizan una entrevista motivacional para detectar en qué etapa de consumo o adicción se encuentra cada individuo. Las etapas son, primero, la pre-contemplación, donde el paciente no reconoce que tiene un problema. Después, la contemplación, donde el individuo empieza a notar un problema. La tercera etapa es la preparación, cuando el paciente empieza a planear dejar de fumar. La cuarta es la acción. Es el momento donde se inicia un programa para dejar de fumar. Y la quinta etapa, el mantenimiento. Esta es constante para no caer nuevamente en este vicio. Para iniciar un programa como el de Centros de Integración Juvenil, el individuo debe estar decidido o al menos en una etapa contemplativa. Entonces, ellos tienen que tomar la decisión, pero aún así la gente puede venir y estar en una etapa de pre-contemplación. Entonces, nosotros realizamos la entrevista motivacional, se llama así porque es por medio de preguntas. Nosotros vamos ayudando a que la gente vaya haciendo estos análisis y reflexiones y vaya cada vez acercándose más a la siguiente etapa de preparación, donde ya ellos identifiquen, sabes qué, ok, y estoy contemplando dejar de fumar. Y sí, las prácticas me hicieron bien y ya uno ya se agarra por decir lo que le toca, no de lo que le dicen y no, pues sí. Los aspectos positivos de dejar de fumar son muchos. Mejora el sentido del olfato y el gusto, mejora su respiración y condición física. Además, reduce la posibilidad de desarrollar cáncer. Pues digamos, el de dejar de fumar como que me tranquilizó, digo, precisamente yo pues como asistí al curso y independientemente nos dieron, bueno, la doctora nos dio unos parches para... Y sí, sí, me ayudó. Pues personalmente, pues ya no me canso tan rápido. Antes, una carrerita de 30 metros y ya andaba todo, todo cansado. El 58% de los fumadores quiere dejar de fumar, pero no se acercan a un programa de rehabilitación. En Tijuana, Centros de Integración Juvenil cuenta con un programa que puede ayudarlo a tomar la decisión y dejar este hábito. Para La California es Alejandro Sevilla. La California es Alejandro Sevilla.